Todos los hombres del Perú, sean bautizados, sean sanos, sean salvos. No era el río Jordán, sino el río Rima. Jesús era representado por nuestro Cristo Cholo, Mario Valencia Riva de Neira. Estamos tratando con este acto, limpiar y lavar los pecados de todo el mundo. Que se purifiquen todas las aguas de nuestro pueblo. Decenas de personas acompañaron este acto simbólico, con el cual Mario Valencia cumple 34 años ininterrumpidos, representando la vida, pasión y muerte de Jesús. Es una responsabilidad. Nosotros estamos tratando de preservar este evento para el favor cristiano. La compañía de Teatro Emanuel prepara esta puesta en escena desde meses atrás, contando con la participación de personas de todas las edades. Este año un peruano residente en Italia también formará parte de la obra. Como él sabe que yo vivo en Italia, traigo el aire romano, ¿no? Y en realidad el aire romano es toda una cultura muy ancestral. Un pilato muy romano, ¿no? Sí, sí. Este viernes la escenificación del Via Crucis se iniciará desde la plaza donde se encuentra el Palacio Municipal del Rima, distrito que ha apoyado al grupo teatral Emanuel. Estamos tratando de salvar este Via Crucis. Y el día de mañana los esperamos para que nos acompañen a subir a la cumbre del Cerro San Cristóbal, recorrer las calles de Lima, las siete iglesias. La obra Jesucristo Superstar será presentada todo el fin de semana en distintos parques del distrito rimense.